Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín con ustedes, María Camila Salazar. Como bien sabemos, las uñas están en tendencia, muchas de colores, otras acrílicas, semipermanentes, stickers, muchísimas cosas. Entonces vamos a ver cuál es la importancia de tenerlas bien arregladas y limpias. Mi nombre es Lorena Zapata, llevo cinco años siendo manicurista. Manicurista pues se basa en cuidar demasiado la uña, la limpieza, los productos que también usemos, el maquillaje. Pero en ese momento está de súper tendencia, estos colores, el amarillo, el rosado, los colores pasteles, o sea, están demasiado en tendencia. Yo estoy de moda. Nosotros somos psicólogas de todo. Sí, no, la verdad, pues para mí la comunicación con las clientas es demasiado buena. Porque pues escucharla, no es como la cuestión de oficina. Mira pues que tú vas en la oficina, entonces tú eres como de entrada en lo tuyo, en un computador, acá. En cambio tú vas trabajando y vas hablando con la clienta, te cuentas experiencias, historias, nos reímos, pues muchísimas cosas. Para mí, de hecho, es lo que más me gusta de ser manicurista, de interactuar tanto con las clientas. Ese manicure, esa terapia de manicure también se convierte en una terapia psicológica muchas veces porque las personas van a exponer sus problemas, hablar con la persona mientras se las va arreglando, pero no es un tema únicamente femenino. Bueno, últimamente vemos que los hombres también están acudiendo al manicure y se están haciendo cosas muy diferentes. Pero ¿cuál será el estilo de Lorena Zapata? El estilo de mis uñas me gusta pues muchísimo el francés. O sea, me represento demasiado con el francés, con base de hecho claritas. Pero me gusta a veces tomar pues riesgos de colores, de diseños, no muy arriesgados, pero sí me gusta a veces como interactuar como entre francés y colores pues como así arriesgaditos. Nuestro invitado del día de hoy es Don Cristóbal, un cantante de nuestra ciudad. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola, súper bien. Gracias, muchas gracias por estar acá. Cuéntenos, ¿en qué se inspira para hacer música? ¿En qué me inspiro? Me inspiro en mi familia, en experiencias personales, en mis amigos, en todo. Yo creo que todo da inspiración. Don Cristóbal, ¿de dónde sale ese nombre y por qué lo escogió? Bueno, ese nombre, con ese nombre queremos expresar que en este momento estamos haciendo una nueva colonización, pero una colonización con arte, con música, con buenas letras. Don Cristóbal, sabemos que tienes un último sencillo, de hecho lo estamos viendo, se llama Mia Susta, cuéntanos un poquito sobre él. Sí, en este sencillo quisimos hacer una mezcla bien interesante, tomar como las raíces del reggae, el roots, y mezclarle un poquito de sonidos antillanos, cha-cha-cha, son cubano, salsa, y bueno, como resultado dio esta canción que pues estaban escuchando ahorita, me asusta. Bueno, en tiempos de reggaetón y de la música urbana y todas esas letras, ¿cómo se hace para lograr mostrar nuevos movimientos, nuevas mezclas? Bueno, creo que la inspiración, el respeto por la gente, por la gente que nos escucha, por, en general, pues por la humanidad, yo creo. Como artistas tenemos esa responsabilidad social. Y como Don Cristóbal, me gusta hacer las cosas bien, Sergio. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Don Cristóbal, oficial, Instagram. Y en Spotify estamos como Don Cristóbal. Ese Don Cristóbal lo van a escribir junto y con K, Don Cristóbal. Don Cristóbal, muchísimas gracias y felicitaciones por su nuevo sencillo. A usted. Esperamos que lo escuches mucho y muchas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!